Muchas gracias, Ivette, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este taller, como bien lo ha comentado Ivette. Es un taller donde vamos a trabajar con una herramienta low-code. Me parece que ha habido varias pláticas al respecto, utilizando tal vez distintas plataformas. La plataforma low-code que vamos a utilizar en este caso va a ser una plataforma de Microsoft Power Platform, y para utilizar esta plataforma hay unos prerequisitos. Uno de ellos es que logren su suscripción a la herramienta Power Platform, y esto se hace a través de un enlace que me parece que se les compartió. Sí, se les compartió tu pantalla, si no las puedes compartir nuevamente. Ah, sí, no he compartido la pantalla, sí, estaba nada más en este momento en el diálogo con los participantes. Sí, comentar también que cualquier comentario, cualquier duda, en el momento en que sea necesario, háganla por favor. No hay un tema de preguntas al final, es un taller, así es que las dudas van saliendo en el momento. Cuando ustedes crearon, cuando ustedes crearon su suscripción en la plataforma de Power Apps, ustedes debieron entrar a una pantalla como la que ahora sí estoy compartiendo. Sí, la pantalla que ahora estoy compartiendo, pues, es la que les permite a ustedes crear su suscripción en este ambiente low-code, que es Power Platform. Entonces, haciendo una breve encuesta, me gustaría saber, pues, así levantando la mano, haciendo una reacción, ¿quiénes ya tienen su suscripción de Power Platform para comenzar este taller? Ok, me están comentando que se corta, ¿se corta bastante? No me están escuchando bien, quiero entender. No, la que se cortaba, tengo entendido, soy yo, estoy viendo que de tu lado todo bien. Ah, vale, muchas gracias. Sí, era yo. Me comentan, ok, Mel Martínez dice, no, no tengo mi suscripción, José Pino sí, José Luis Rodríguez también, algunos sí. Y, bueno, este es un prerequisito necesario, seguramente no tienen, quisiera pensar, la URL, entonces la voy a compartir por el chat, para que si alguno no la tiene, pues, ya puedan ustedes hacer este proceso. No es un proceso tan simple, sí, ustedes tienen que, y lo voy a hacer brevemente, puesto que ya tengo yo una suscripción también, pero ustedes tienen que seguir una serie de pasos, podríamos decir como cualquier otro tipo de suscripción, ¿verdad? Pero además de seguir una serie de pasos, hay que aprovisionar un espacio en la nube, ¿sí? Donde en este caso, como es una herramienta y en una plataforma de Microsoft, se aprovisiona un espacio en la nube de Azure. No es que entremos a la nube de Azure para nosotros aprovisionar ese espacio, esto se hace de manera automática, se crea un sandbox, ¿sí? Un espacio de trabajo donde nosotros podemos ahí crear nuestros proyectos de aplicaciones de low-code, nuestros proyectos de inteligencia artificial, ¿verdad? Nuestros proyectos de automatización de procesos, que es básicamente los componentes que tiene, que tiene esta herramienta Power Platform. Entonces, cuando ustedes hacen clic en el botón Join en el enlace que les he compartido, pues empieza todo el proceso de suscripción. Les decía, yo ya tengo una suscripción, así es que ya me está diciendo en este caso cuántos días quedan de la suscripción. Me está dando un dominio, puesto que ya hice todo el aprovisionamiento. En este momento, si alguno de ustedes no lo ha hecho y he hizo clic en el botón Join en la página de desarrolladores de Microsoft 365, pues les va a pedir un correo electrónico y les va a empezar a pedir una serie de datos para que ustedes logren esta suscripción. Fíjense que, bueno, no compartí, capturé algunas pantallas que estoy mostrando en este momento, ¿sí? Donde estas pantallas que estoy mostrando son pantallas que ustedes van a ver en el proceso de suscripción. Una de ellas es precisamente configurar el espacio de trabajo, el sandbox, ¿sí? Y una vez que se ha configurado este espacio de trabajo, lo que sigue es crear un tenant. Un tenant es un inquilino, ¿sí? Así es que hay otro enlace a donde hay que ir después de que hagan su suscripción para crear el inquilino. Este enlace se los comparto también por el chat en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y les comparto también este segundo enlace. El segundo enlace que voy a compartir por el chat es precisamente para que ustedes se den, generen un tenant, generen un inquilino. Ojalá que pueda ser una sesión también, pues, interactiva, ¿verdad? No solamente que esté desarrollando el taller, sino que también preguntarles y si ustedes gustan también hacer algunos comentarios, anécdotas y preguntas también adelante. Entonces, primero, quiero empezar, creo, porque no ha habido alguna pregunta y es, ¿ya están listos para comenzar con este taller? Excelente. Bien, bien, vi bastantes reacciones. Bueno, obviamente aquí habría que contar, ¿verdad? Cuántas reacciones van de las 270 personas que están conectadas y, bueno, para ver un porcentaje. Bueno, perfecto. Voy a comenzar entonces con el taller, si me permiten. Solamente quiero mencionar de qué se trata este ejercicio y, pues, qué es lo que ustedes espero que logren realizar, ¿sí? Un poco diferente a lo que yo voy a hacer. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. ¿Para qué empezar a aplicar inteligencia artificial? Bueno, pues, se ha hablado ya mucho, ¿verdad? ¿Desde qué? Desde enero, desde febrero, ¿verdad? Y ahora con la versión 4 del chat GPT que salió en este mes, bueno, donde ya incluye el video, pues, imagínense de todo el mundo quien quiere hablar al respecto. La verdad es que hay muchas aplicaciones interesantes y hay muchas aplicaciones enfocadas al negocio que se pueden utilizar. Y en este caso particular, yo voy a hacer el ejercicio con ciertos documentos. Sin embargo, ustedes harán el ejercicio con otros documentos. ¿A qué me refiero con esto? El ejercicio que vamos a hacer que tiene que ver con un tema de automatización de documentos es que a través de un algoritmo de inteligencia artificial se puedan reconocer ciertos caracteres en los documentos y que estos caracteres que se reconocen en los documentos se puedan almacenar en una base de datos. La base de datos que vamos a utilizar será una base de datos que vamos a crear en el dataverso de esta plataforma Power Platform. Power Platform ofrece, les decía, automatización de procesos, ofrece algoritmos de inteligencia artificial para aplicarlos en el negocio, ofrece desarrollo de aplicaciones con cero código o poco código. Y también dentro de todo esto ofrece un dataverso, un conjunto de tablas predefinidas y también en ese mismo conjunto de tablas predefinidas espacios para que nosotros logremos crear nuestras propias tablas. Esto a nivel de negocio, la verdad es que es bastante útil porque en ocasiones el data warehouse de la organización ya está saturado, es una estructura muy cerrada. Y si queremos empezar a agregar nuevas tablas por proyectos nuevos que hay con respecto a datos, con respecto a inteligencia artificial y automatización, pues se vuelve muy complejo o tal vez imposible. Entonces, las empresas empiezan a adoptar los data lake house. Entonces, vean este dataverso precisamente como un data lake house que podemos nosotros tener en este ambiente, en Power Platform. Entonces, bueno, pues los pedazos de texto que vamos a obtener a través de este algoritmo de inteligencia artificial leyendo documentos, los vamos a almacenar en una tabla en el dataverso. Pero esto va a correr de manera automática cuando nosotros recibamos un correo con un documento que tiene las características que vamos a entrenar en el modelo de inteligencia artificial. Bueno, pues el modelo leerá los datos que son de nuestro interés y se guardarán en esa tabla. Todo esto de manera automática. Entonces, vamos a necesitar también ahí un flujo automatizado para esto. En el caso que yo voy a aplicar, bueno, pues es un tema de negocio completamente, bueno, no hoy en día, sino dentro de dos días, ¿verdad? Creo que el primero de abril, que ya entra la facturación electrónica versión 4, el CFDI 4.0, pues muchas empresas, muchas tiendas, organizaciones, etcétera, nos están pidiendo la cédula de identidad fiscal. Bueno, pues la verdad es que es toda una chamba estar capturando todos estos datos cuando la persona está física en la tienda, ¿verdad? Y cuando se envían la cédula por correo, bueno, pues se puede ir tras para perder esa cédula entre todos los correos. ¿Qué pasa si hay un proceso automático que al momento de leer un correo que tiene un PDF y que el asunto del correo dice tal vez cédula o dice cédula de situación fiscal o algunas abreviaturas? Bueno, pues se detona en ese momento un proceso automatizado que descarga este PDF, lee las partes que nos interesan del PDF. En el caso particular, en este caso de negocio que estoy planteando, pues nos interesa el RFC, nos interesa la razón social, nos interesa el código postal, nos interesa el régimen fiscal, por ejemplo. Bueno, pues esos datos los lee, los toma y los almacena en la base de datos y además envía un correo tal vez al área de finanzas o al área contable indicándole que se haya dado de alta una nueva cédula fiscal. Y ya se tienen los datos para entonces emitir la factura hacia esa persona. Bueno, pues es un típico caso de negocio que se requiere, no necesariamente hoy en día, porque pues algunos ya comenzaron con la facturación 4.0 meses atrás. Pero pues ahora todos los demás que ya están incorporando, pues es un caso de negocio que se puede implementar fácilmente. Les comentaba que para, en el caso de ustedes que van a seguir este taller, compartí otro tipo de documentos. No compartí cédulas fiscales porque son documentos con cierto nivel de sensibilidad. Entonces no los pude compartir en el GitHub para que ustedes los trabajen en el taller. Así es que lo que compartí son facturas, facturas de una empresa ficticia. Así es que no hay ningún problema allí. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Ustedes van a utilizar estos documentos, estos PDFs que son facturas. Yo voy a utilizar cédulas de situación fiscal. Y vamos a indicar cuáles son los datos que nos interesa almacenar. Es realmente la única diferencia en el taller en que yo voy a seguir y el de ustedes, por la razón de que no compartí cédulas de identificación fiscal por el tema de sensibilidad. ¿Dudas? ¿Comentarios? Recuerden, es un taller, estamos en vivo, así es que toda la interacción es bienvenida en cualquier momento. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir los siguientes pasos que están en esta presentación. Primero vamos a crear un modelo de inteligencia artificial. Bueno, más que crear, vamos a implementar un modelo de inteligencia artificial a través de la herramienta Power Platform. Este modelo va a ser un modelo de procesamiento de documentos. Vamos a subir los documentos, vamos a marcar cuáles son los datos que necesitamos. Tenemos que subir cierto número de documentos para que el modelo se pueda entrenar. En este caso son por lo menos cinco documentos distintos, lo que nos está pidiendo. Y son los que se han compartido en el GitHub para que ustedes puedan entrenar el modelo. Una vez que el modelo ya está entrenado, lo vamos a publicar. Una vez que el modelo de inteligencia artificial para identificación de documentos ya está publicado, vamos a crear una tabla en el dataverso y finalmente la automatización. Bueno, pues comencemos entonces con este taller. Yo iré a dónde voy a ir. Aquí mismo, creo. Sí, así es, aquí mismo. Yo ya estoy en Power Apps. ¿Cómo entramos a Power Apps? Cuando ustedes terminan su suscripción, cuando ustedes han creado su tenant, los lleva de inmediato a la página de Power Apps. Pero si esto no sucede, pues la URL para que ustedes ingresen a Power Apps la voy a compartir también en el chat. Gracias, Iber, por compartir el GitHub. He compartido la URL para que ustedes puedan entrar a la plataforma de Power Apps. makes.powerapps.com Si no están logueados, les va a pedir que se logueen con el usuario y la contraseña que se crea. Este usuario y contraseña que se crea es el usuario que corresponde a su tenant, a su inquilino. Así que no necesariamente va a ser su correo electrónico con el cual se registraron a la suscripción de Power Apps. Se registraron a la suscripción de Power Apps con un correo electrónico, un correo electrónico de home mail, un correo electrónico de la organización, o tal vez su organización ya tiene Power Apps. Después de esto, crearon un sandbox. Después del sandbox, crearon un tenant, un inquilino. Y al momento de crear el tenant y asociarlo al inquilino, se crea un dominio. En la pantalla que estoy compartiendo, ustedes pueden ver en la parte superior que hay un dominio que dice mytenant.onmicrosoft.com Bueno, pues, si ustedes entran a la plataforma de Power Apps con la URL que les compartí, myx.powerapp.com, y les pide que se logueen, tendrán que loguearse con la cuenta del tenant, que es una cuenta que Microsoft les da. Este, no sé, puede ser j155rt, por ejemplo, arroba en microsoft.com. Sí, con ese usuario y con la contraseña que ustedes registraron, deberán ingresar a Power Apps. Bueno, entonces, aquí estoy en Power Apps. Les decía, Power Apps tiene distintas funcionalidades muy buenas, pero más allá de estar revisando cada una de ellas, pues, vamos ya a comenzar con nuestro modelo de inteligencia artificial. En el panel que ustedes ven a la izquierda, en el portal de Power Apps, tenemos distintas opciones como crear aplicaciones, tablas, flujos. Y, en mi caso, tengo aquí una opción que dice más. Y digo en mi caso porque, pues, puede cambiar un poco el ambiente de la plataforma de Power Apps. Y, tal vez, en el panel que está a la izquierda, ustedes tengan o puedan ver una opción que dice Build, ahí. Y, si no, pues, verán un botón que dice más. Y ahí dice modelos de inteligencia artificial o dice Build Artificial Intelligence. Tenemos que ir a ese espacio, a ese espacio de trabajo, modelos de inteligencia artificial. Y se clica en el botón más y estoy haciendo clic ahora entre las más opciones que se muestran, modelos de inteligencia artificial. Hago clic. Si es la primera vez que entran a Power Apps, posiblemente les muestre en la parte superior de su pantalla, una opción que dice que no tienen acceso a la funcionalidad de inteligencia artificial de Power Platform. Y les da, tienen un botón para activar la versión de prueba. Si esto es así, hagan clic en ese botón, por favor, para activar la versión de prueba. En mi caso, dice que me quedan tres días y el 100% de capacidad de la prueba gratuita. Y me dice, no podrías utilizar modelos cuando finalice la prueba. Si ustedes observaron, así como comenta aquí que me quedan tres días, si ustedes observaron también en su suscripción, que dice que tiene un periodo de vigencia de 90 días, estas suscripciones son renovables de manera automática. Al término de esos 90 días, si ustedes continúan usando la plataforma de Power Apps, bueno, se renueva de manera automática. Después de tres meses de no usar esta plataforma, se desactiva su suscripción, pero no pasa nada, se vuelve a activar. Si con el tema de inteligencia artificial pasa lo mismo, una vez terminados este periodo de prueba, se puede reactivar. Claro que en tema de inteligencia artificial no es ilimitable el número de veces que se puede reactivar. Solamente comentar algo más. Todo este ambiente de Power Platform está colgado de la nube de Microsoft Azure. Así es que los servicios de texto, los servicios de análisis de sentimiento, por ejemplo, y determinados servicios que hay en los modelos de inteligencia artificial de esta plataforma, hacen uso de los servicios cognitivos de Microsoft Azure. A través de las APIs se conectan a los servicios cognitivos de Azure y es que podemos trabajar con ellos. Muy bien, bueno, pues voy a continuar. En este caso voy a crear un nuevo modelo de inteligencia artificial. Voy a hacer clic allí. También, si voy muy rápido, comentenme y, bueno, le bajamos las revoluciones. Y si voy muy lento, también comentenme y, pues, aumentamos también estas. Y hice clic en el botón nuevo modelo de inteligencia artificial y hay ciertos modelos que soporta esta plataforma. Y estos modelos de inteligencia artificial que soporta esta plataforma se deben a los servicios cognitivos que están implementados en Azure. Bueno, en este caso vamos a trabajar con documentos. Así es que dentro de todos los modelos de inteligencia artificial, voy a seleccionar documentos para que se filtre todos los modelos que vimos en un principio. Para que todos los modelos son bastantes modelos. Así es que voy a los modelos de documentos. Y aquí el modelo de documentos que nos interesa trabajar es el de extraer información personalizada de documentos. Extraer información personalizada de documentos. Bueno, pues, voy a hacer clic en el mosaico. Extraer información personalizada de documentos. Y, pues, nos da un ejemplo de qué se trata este modelo de inteligencia artificial. Este modelo de inteligencia artificial se trata justo de extraer datos de documentos. De documentos que pueden estar estructurados o de documentos que pueden no estar estructurados. Finalmente es un tema de analítica de texto. Y la analítica de texto, bueno, pues, es uno de los algoritmos que están en el mundo de la inteligencia artificial. Nada más para comentar brevemente, pues, tenemos este gran conjunto de algoritmos de inteligencia artificial. Adentro tenemos los algoritmos de Machine Learning. Y adentro tenemos los algoritmos de Deep Learning. Bueno, pues, vamos a trabajar con algoritmos de analítica de texto. Esto es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. En pantalla es inseleccionado. No hay nada que hacer aquí, más que clic en el botón Comenzar, que está en la esquina inferior derecha. Clic en el botón Comenzar. Perfecto, pues, tenemos aquí entonces datos estructurados. Podemos trabajar con datos estructurados y nos da ejemplos de los tipos de documentos que podríamos trabajar. O si es necesario hacer un ejercicio de inteligencia artificial para, de datos no estructurados, encontrar información y de esa información, bueno, ya procesarla y empezar a trabajar algo más con ella. Bueno, tenemos esta opción. En este caso, nosotros vamos a trabajar con documentos estructurados. Nos da ejemplos, ¿verdad?, de qué se tratan estos documentos. Simplemente, aquí en este paso, lo único que seleccionamos fue el tipo de documento que vamos a trabajar. Perfecto, datos estructurados. Hacemos clic en el botón Siguiente, que está en la parte inferior de nuestra pantalla. Y dice, bueno, pues, ¿qué información es la que quieres extraer? Díganme, si ustedes van a trabajar con facturas, ¿qué información les interesaría? Hablando de facturas, ok, el UID, exactamente, la razón social, perfecto, el RFC, los conceptos, exacto. Entonces, tenemos, tenemos varias necesidades de datos, de cualquier tipo de documentos. Así es que este paso es para indicarle qué datos son los que queremos. Yo, en el tema de las cédulas fiscales, los datos que necesito son el RFC, son la razón social, el régimen fiscal, el código postal y también el identificador que trae la cédula. Entonces, voy a trabajar con cinco campos. Ustedes pueden agregar más, ustedes pueden agregar menos, pero simplemente vamos a trabajar en este taller con campos. ¿Vale? Entonces, en la sección de selección de información para extraer, en el botón agregar, voy a seleccionar que quiero agregar un campo. ¿Cómo le voy a llamar este campo? Le voy a llamar RFC. ¿Por qué? Pues porque es el dato que quiero. Es más, ustedes entiendo que ya entraron al GitHub, ya descargaron los documentos. Pueden trabajar con los documentos de, creo que hay dos empresas, Contoso o Adaptum, cualquiera de estos dos. En mi caso, en mi caso, yo voy a trabajar con otras. Sé que estoy compartiendo mi pantalla, entonces voy a tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Dónde hago clic? Aquí está. Por ejemplo, esta es una cédula de identificación fiscal. Se está grabando, es mi cédula, entonces, bueno, se autorizó a que esta se pueda grabar sin problema alguno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el RFC, tenemos la razón social, que esta también me interesa. Me interesa también el ID. Me interesa el código postal y también me interesa el régimen fiscal, ¿vale? Entonces, bueno, son documentos que me interesan y son precisamente los que voy yo a indicar. El RFC. Hago clic en listo. Necesito extraer otro dato, entonces vuelvo a hacer clic en agregar. Va a ser otro campo. Y en este caso le voy a llamar razón social. Bien, otro campo más. El ID. El ID que aparece, ¿verdad? En la cédula. Bueno. También voy a agregar el código postal. Y finalmente voy a agregar el régimen fiscal. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues ya le he indicado qué campos son los que quiero obtener de información. Ahora lo que falta es subir los documentos y luego indicarle en esos documentos dónde están estos campos que se han definido. Voy a hacer clic en el botón siguiente. Ya terminé de indicar cuáles son los campos que quiero. Lo hicimos a nivel campo. Leí dentro del chat que además, por ejemplo, los conceptos son interesantes. O el QR es también necesario. Podemos decirle que lo que queremos como información extraer es una tabla. Si lo que necesitamos son todos los conceptos que se están facturando, eso entraría dentro de una tabla. Y si lo que nosotros queremos es el QR, entonces esa es una imagen. En este caso estamos utilizando un modelo para extraer información de documentos. Existen modelos para la identificación de imágenes. Entonces, ese ejercicio, la verdad es que es muy bueno. Si lo hacemos a través de la selección de documentos, yo lo pondría como un campo. Y después, ya en el mapeo de los campos y los datos del documento, pues ahí es donde habrá que marcar ese QR. Lo haría yo por aquí, por extracción de documentos, a pesar de que podría ser considerado como una imagen. Pero lo que iba es, hay modelos también que nos permiten identificar las imágenes. Y esta identificación de imágenes sirve, por ejemplo, para levantar inventarios. Hoy en día, en algunas empresas, sobre todo en las empresas automotriz, donde reciben bastantes piezas distintas, diversas. Pero lo que se está haciendo, se toma una foto. Una vez que se acomodan en la recepción, se toma una foto. En la aplicación, la aplicación reconoce el tipo de artículo. Y, pues, una vez que reconoce el tipo de artículo, puede buscar el código del producto. Y, entonces, ya capturar ciertos datos en la entrada del brasil, por ejemplo. Bueno, voy a hacer clic en el botón siguiente. Como ven, hay muchas aplicaciones de negocio en este tema ya de inteligencia artificial. Es simplemente sentar un momento y empezar a pensar cómo podemos mejorar los procesos dentro de la organización. Bueno, hice clic en el botón siguiente. Y ahora lo que nos está pidiendo es agregar los documentos que van a ser utilizados para entrenamiento. Bueno, pues, voy a hacer clic en nueva colección. La colección de datos que necesitamos. Si ustedes han trabajado proyectos de analítica de datos, pues, en un algoritmo analítico, ya sea predictivo, prescriptivo, por ejemplo. Pues, nuestro conjunto de datos lo separamos en datos de entrenamiento y en datos de prueba. Bueno, finalmente ese conjunto de datos se sube para trabajar nuestro algoritmo. Y es justo lo que estamos haciendo. Solo que en mente que nuestros conjuntos de datos son documentos en este caso. Hago clic en nueva colección. Entonces, vamos a trabajar con la colección 1, nada más. En el caso de ustedes que están trabajando con facturas y tienen facturas de Contoso y facturas de Adatum, me parece que es la otra empresa, pueden generar dos colecciones, una colección para documentos de Contoso y otra colección para documentos de Adatum. O pueden trabajar solamente una colección y ahí subir solo los de una organización. Yo voy a trabajar con una sola colección y allí voy a subir los cinco documentos, las cinco cédulas fiscales que tengo. Bueno, pues, voy a hacer clic en el signo más que está adentro de la colección. Y me dice, agrega cinco o más documentos con un máximo de 50 megabytes o 500 páginas en total. Bueno, estas capacidades pueden crecer ya dependiendo de las suscripciones de paga. En este caso, pues, vamos a hacer clic en agregar documentos. Los documentos los voy a buscar, los tengo aquí en mi computadora. Entonces, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ya están los cinco, los cinco documentos. Y ustedes también tienen, creo que tienen cinco documentos o tal vez un poco más. Pueden crear una sola colección o pueden crear dos. Yo les recomendaría trabajar nada más con una colección para no atrasarse en este taller. Voy a cargar los cinco documentos. Y estos documentos son los que van a servir para entrenar el modelo. Bueno, ya se cargaron. Hago clic en listo. Muy bien, ya tengo una colección con cinco documentos. Si quiero otra colección, porque hablando del caso de facturas, porque son facturas tal vez de distintos países, ¿verdad? No necesariamente de distintas personas. Finalmente, son facturas que tienen los mismos datos, solamente ubicados en distintos lugares. Pero si lo van a hacer a nivel de empresas, bueno, pues, pueden hacer una colección para la empresa A, para la empresa B, para la empresa C. Si son documentos de entradas de algún tipo de producto dentro de la organización, bueno, pues, si posiblemente el documento es el mismo, entonces, bueno, sería una sola conexión. Si es que debemos, antes de comenzar con estos ejercicios, plantear muy bien el caso de negocio que vamos a abordar. Por eso quise comentar cuál es el caso de negocio, cuál es el objeto de estudio de este taller. Y es la recomendación que les hago. Antes de comenzar un proyecto de datos, un proyecto de low-code, un proyecto de implementación de inteligencia artificial, nos debe quedar claro qué es lo que perseguimos, qué es lo que queremos obtener con ese proyecto. Y, obviamente, cuáles son los datos que necesitamos allí. Y, con base en esto, también identificar el stack tecnológico. Que, en este caso, el stack tecnológico, pues, es Power Plata. Muy bien. Ya tengo aquí la colección. Bueno, ya la tenía desde hace rato, ¿verdad? Hice un poco de tiempo nada más, por si ustedes están también agregando sus documentos. Bueno, pues, dar tiempo para continuar. Voy a hacer clic en Siguiente. Y, en este paso, lo que vamos a hacer es etiquetar los documentos con los campos. Hacer un mapeo de los campos que definimos, de estos datos que necesitamos. Con respecto a los documentos. Para que, cuando el algoritmo de inteligencia artificial se entrene con estos datos, que son los documentos, pues, pueda identificar en qué lugar están los datos que necesitamos. Para que ya el algoritmo de extracción de información, bueno, pues, extraiga información de esas posiciones. Y, después, bueno, ya en un proceso automático, las guarde. Muy bien. Pues, ya cargó los cinco documentos. Y estamos listos para empezar a trabajar con cada uno de ellos. Como lo ven en la parte derecha de la pantalla. Vamos a trabajar con cada uno de ellos. Identificando dónde están los campos que son de nuestro interés. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, simplemente se selecciona el espacio. En este momento yo estoy mostrando una cédula. Entonces, bueno, esta cédula la voy a seleccionar parte de esa cédula que corresponde al RFC. Y le digo que ese segmento de texto de ese documento es el RFC. Ahora voy a seleccionar otra parte del documento y le voy a indicar que allí vamos a mapearlo con la razón social. Después viene otra parte del documento que es el identificador. Ahí está. Después de este otro documento, viene al código postal. Aquí está el código postal. Lo voy a marcar. Código postal. Listo. Y finalmente el régimen fiscal. Estoy moviendo en la cédula fiscal. Tiene tres hojas. Vimos que podemos subir hasta documentos de 500 hojas, ¿verdad? Aquí ya vi la sección de regímenes. Y voy a seleccionar el régimen fiscal. Listo. Ya terminé de mapear los campos para el primer documento de la colección 1. Si ustedes generan tres colecciones y cada colección tiene el número de documentos, por lo menos cinco. Bueno, para cada colección y para cada documento de esa colección tendrán que mapear cada uno de los campos definidos. Es un trabajo extenso, puede llegar a ser un trabajo extenso, pero esto genera mayor certeza en el modelo. Bueno, voy con el segundo documento. Y otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar el RFC. Voy a seleccionar ahora la razón social. Voy a seleccionar el ID. Lo mismo, código postal. Código postal y el régimen. En este caso, esta cédula de identificación fiscal tiene varios regímenes. Voy a seleccionar el primero. Puedo seleccionar el segundo o el tercero. Pero bueno, en este caso, el primero es el que nos interesa guardar. Listo. Ya está. Ya completé el mapeo de los campos con los segmentos de datos del segundo documento de la colección. Y así con el documento 3, 4 y 5. Entonces, aquí lo que voy a hacer en este momento es dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Voy a continuar yo mapeando estos campos como ustedes lo deben estar haciendo también. Simplemente dejé de compartir porque los siguientes datos, estos no se pueden grabar. Los datos de las siguientes cédulas, ¿verdad? Entonces, de las dos primeras no hay ningún problema, ya que es la empresa donde trabajo y el otro soy yo. Entonces, eso está autorizado. Así es que, ¿qué estoy haciendo ahora? Que entiendo, no se ve en la pantalla. Lo mismo que hice con los otros dos documentos. Estoy marcando el RFC, estoy marcando el nombre, estoy marcando el ID, también el código postal. Y el régimen fiscal. Ahí está. Listo. Ya tengo tres. Voy con el cuarto documento. Y voy a hacer lo mismo. C. Razon social. El ID. Notificador. Después el código postal. Si ustedes al momento de marcar esa sección de texto en un documento y asociarla a un campo, y, bueno, ya que de esta asociación se dan cuenta de que está incorrecto o está mal, del lado derecho, en el panel donde ustedes tienen sus documentos, encuentran la lista de campos y a la derecha el botón de más opciones, este botón de los tres puntos. Haciendo clic en el botón de los tres puntos, ustedes pueden quitar la etiqueta y con eso se desasocia para que ustedes vuelvan a asociar la etiqueta con el texto. No sé, pero creo que voy un poco lento, ya voy en el último documento, yo me imagino que ustedes ya terminaron. Bueno, entonces me voy a apurar. Sobre el código. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues yo ya terminé de mapear las etiquetas con los cinco documentos. Eso es lo que ustedes ven en la colección que tengo a la derecha en la pantalla. Me ubiqué en el primer documento, que es el documento de la empresa donde trabajo, y lo que les había comentado hace rato es que si ustedes con los textos en un documento y se dieron cuenta que uno está equivocado, en el panel de colecciones que tenemos a la derecha de nuestra pantalla, tenemos la lista de los campos, y cada uno de los campos tiene su botón de los tres puntos, el botón de más opciones. Por ejemplo, si el régimen fiscal lo quiero desasociar, bueno, pues en el panel de colecciones, ubico el mouse en régimen fiscal, hago clic en el botón de más opciones, y le digo quitar etiqueta. En ese momento ya se desasocia y lo que tengo que hacer es marcarlo correctamente. Y vuelvo a asociar. Muy bien, pues ya está. Ya hice el etiquetado de los campos con respecto al texto en cada uno de los documentos. Se activa el botón siguiente, y se activa el botón siguiente para continuar. Ya está. Ya nos da un resumen de todo lo que hicimos. Ya estamos a punto de entrenar el modelo a punto porque este modelo de inteligencia artificial que casi hemos terminado, pues tiene un nombre, pues tiene un nombre, y el nombre lo vemos en la esquina superior derecha. Dice procesamiento de documentos, la fecha y la hora. Es el nombre que le pone la plataforma de manera predeterminada. Antes de entrenar el modelo, le voy a cambiar el nombre a este modelo de inteligencia artificial. Es que voy a hacer clic en el icono de lápiz, y le voy a llamar procesamiento de cédulas. Cédula fiscal. Omitir los acentos. Procesamiento de cédula fiscal. Perfecto. Ya está en la opción. Listo. Bueno, ahora sí, hago clic en el botón entrenar. El modelo se va a entrenar con los datos, y los datos de entrenamiento, pues fueron estos documentos que hemos subido. Se está entrenando el modelo. Esto puede tardar algunos minutos, así es que voy a hacer clic en ir al modelo. Y si es el primer modelo de inteligencia artificial que ustedes implementan en Power Platform, en la lista de modelos, pues solamente verán el que estamos haciendo, ¿verdad? Si no, pues ya verán algunos otros modelos. Y en este momento, el modelo se está entrenando con los datos de entrenamiento que subimos. En el GitHub, compartí datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos de prueba son precisamente ya para trabajar el modelo. Tarda unos minutos, entonces, aquí nada más quiero yo aprovechar rápidamente para comentar dónde estamos en este momento. Bueno, ya creamos nuestro modelo de inteligencia artificial, sí, con el componente de iBuilder, vamos a crear la tabla con el componente del dataverso, y finalmente un proceso automatizado con Power Automate, que son algunos, algunos de los elementos que ofrece Power Platform. Power Automate, iBuilder, iBuilder y el dataverso. Al ser una herramienta de Microsoft, de manera natural, se conecta con herramientas de la misma marca. Así es que Power BI, pues es parte de los elementos de esta suite, Power Platform. Nosotros en Power BI podemos, en nuestro tablero, colocar un elemento de Power Apps, puede ser un formulario, sí, o podemos colocar un elemento de Power Automate, y puede ser un botón en el tablero que está en Power BI, que al hacer clic en ese botón, pues tal vez toma datos, hace algunos cálculos, y el resultado lo muestra en el tablero, y el tablero se vuelve un tablero interactivo, por ejemplo, ¿verdad? Power Virtual Legends, es un componente de Power Platform para hacer chatbox, que hoy en día, pues es algo, pues con lo que estamos trabajando, y más las nuevas generaciones, ¿verdad? Los millennials, los centennials, ya es algo mucho más común para todos ellos. Y además estas plataformas de bajo código, y no me refiero solo a Power Platform, están diseñadas precisamente para romper esa brecha generacional que hay en las organizaciones. Si están en las organizaciones, pues personas tal vez como de mi edad, así más o menos jóvenes, y están también los millennials o los centennials ya empezando a trabajar, ¿sí? Y tenemos en las organizaciones tal vez todavía sistemas muy viejos, que se siguen utilizando en estas pantallas con letras de color verde, por ejemplo, donde llegan estas nuevas generaciones y dicen, pues en serio voy a trabajar en esto. Bueno, pues se empiezan a desarrollar aplicaciones para extender este tipo de ambientes de trabajo, ya viejos, estos legacy systems, y se extienden para que se empiecen a trabajar en tabletas o en celulares. Y esto empieza a romper un poco la brecha generacional. También se empiezan a generar a través de plataformas de low-code, pues muchas más aplicaciones, que es más fácil trabajarlas por el tema de la movilidad, ¿verdad? Que hoy en día, pues es un tema con el cual todos vivimos en las organizaciones. Bueno, pues algunas ventajas de utilizar plataformas low-code, cualquiera que ésta sea, que nos ayudan a generar aplicaciones, que nos ayudan a generar automatizaciones de procesos. Bueno, ya regresé al Power Apps, ya vi que el modelo ya terminó de entrenarse. El modelo, vamos a ver, el modelo ya terminó de entrenarse. No sé, una pregunta para ustedes. Y después de que el modelo terminó de entrenar, ¿les dio alguna pantalla donde les da algunas métricas de ese modelo, por ejemplo? ¿Algo como esta pantalla? Normalmente, cuando termina de entrenar el modelo, les muestro una pantalla como la que estoy ahora yo desplegando, donde nos dice el nivel de precisión del modelo. Si no logran ver esta pantalla, y nada más estamos viendo la lista de nuestros modelos de inteligencia artificial, ustedes pueden hacer clic en el nombre del modelo, y los lleva precisamente a esa pantalla de estadística donde nos dice, pues, la precisión que se logra al momento ya de trabajarlo en producción. Recordemos que estamos hablando, pues, y estamos implementando analítica de texto, ¿sí? Donde esta analítica de texto, pues, entra en el mundo de los servicios predictivos. Por lo tanto, hay cierto nivel de certeza en el resultado del modelo. No busquemos el 100% de certeza. Para eso tenemos los algoritmos diagnósticos o descriptivos que buscan el 100% de certeza, mientras que en los predictivos y prescriptivos no es así. Bueno, pero una precisión del 95%, pues, es bastante bueno. Es importante que logremos cambiar de pantalla, si estamos viendo la lista de modelos, cambiar de pantalla al resumen de nuestro modelo, porque justo en el mosaico donde se muestra la puntuación, tenemos el botón para publicar el modelo. Este botón es importante, puesto que si no publicamos el modelo, no lo podemos utilizar en Power Apps o no lo podemos utilizar en Power Automate, por ejemplo. Entonces, voy a hacer clic en publicar el modelo. La prueba rápida, ya me la voy a saltar y ya lo probaremos en Power Automate. Aquí me preguntan, perdón, es que no veo el chat porque estoy en otra pantalla, entonces estoy regresando aquí al chat. Dice, perdón que estoy contestando hasta ahora, me comentan por aquí, David, oye, me pedí cómo se selecciona el documento que se subió. Bueno, este documento se selecciona en el paso de colecciones. En el paso de colecciones, creamos una colección, se activa un icono, un mosaico de colección. Adentro de ese mosaico de colección hay un signo más. Hacemos clic en ese botón del signo más y en ese momento nos permite subir los documentos a esa colección. Una vez que los documentos se han subido a esa colección, el siguiente paso es el etiquetado. Dice, si como parte, Salvador Núñez nos comenta, si como parte del entrenamiento no incluimos un caso, no incluimos un caso, el algoritmo continuará aprendiendo. Sí, si no incluimos ciertos casos, el algoritmo aprende. Si editamos este modelo y después le incluimos más casos, el algoritmo aprende de los nuevos casos. No es un algoritmo de autoaprendizaje. Dentro de los algoritmos de Machine Learning tenemos algoritmos supervisados, tenemos algoritmos no supervisados y tenemos algoritmos de reforzamiento. Los algoritmos de reforzamiento tienen estas características de autoaprendizaje. Este no es un algoritmo de reforzamiento el que estamos utilizando. Así es que si nosotros empezamos a probarlo o ya en producción empieza a leer ciertos documentos que no están incluidos, no va a aprender de ellos. No va a aprender de ellos. Tendríamos que incluir esos nuevos documentos para que reaprenda sobre esos nuevos casos. Oscar comenta, antes de subir los casos hay que crear una colección. Así es, muy bien, muchas gracias. Es correcto. Gracias, gracias por los comentarios. 97% de puntuación, René. Wow. Sin comentarios. Bien, bien. Gracias por también ustedes ir resolviendo las dudas que se van mostrando ahí en el chat. Dice, el contenido del PDF es una imagen. Aquí hay un tema interesante. El contenido del PDF se considera como contenido de texto. Si el contenido del PDF tiene imágenes, entonces tenemos texto y tenemos imágenes. Si queremos nosotros trabajar con imágenes, ¿qué debe hacerse? Y dicen aquí, oye, pues se utiliza OCR, ¿verdad? Este reconocimiento óptico de caracteres. Bueno, la verdad es que se utilizan servicios cognitivos para reconocimiento de objetos. No es un OCR como tal, es un tema de reconocimiento de objetos. Y este tema de reconocimiento de objetos, pues bajo patrones que se entrenan, se puede identificar si estamos hablando de una bujía o de una balata, o si estamos hablando, no sé, de mascotas, pues gatos, perros, etcétera. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir. Bueno, bueno, la pantalla se sigue compartiendo, pero voy al Power Apps. Perfecto. Ya está publicado el modelo. Ya lo podemos usar. Antes de usar el modelo, siguiendo el flujo que comenté en un principio, pues ya tenemos el modelo. Ahora tenemos que crear una tabla. En esa tabla se van a guardar los datos que vamos a extraer. Y después vamos a hacer el proceso de automatización. Estoy en Power Apps. En el panel que tenemos a la izquierda, en Power Apps, dentro de las opciones que vemos, hay un botón que dice tablas. Cuando ustedes crean su suscripción y cuando ustedes crean su inquilino, se crea el dataverso. No necesariamente siempre se crea el dataverso. Y esto tiene que ver con un tema de cómo se formó la suscripción. Entonces, si ustedes hacen clic en este momento en tablas, posiblemente ven las tablas del dataverso, que son las que estoy mostrando. O tal vez ven un botón que dice que no hay una base de datos y que esta base de datos se tiene que crear. Permítanme, no recuerdo si esta la puse, esa pantalla la puse. Si no, no, no puse esa pantalla. Es un botón. Si es que no tienen el dataverso habilitado, es un botón donde les dice crear el dataverso. Por ejemplo, ustedes hacen clic en ese botón de crear el dataverso, crear la base de datos, y les pide dos datos. Les pide el idioma y les pide el tipo de moneda. Ustedes capturan los datos de configuración que les pide el asistente, hacen clic en crear y se empieza a crear el dataverso. El dataverso es una serie de tablas comúnmente usadas por distintos procesos de negocio. Sin embargo, pueden existir procesos de negocio que requieran ciertos conjuntos de datos que no están en alguna tabla del dataverso y, bueno, nosotros tenemos esa capacidad de crear más tablas. ¿Dónde se guardan estas tablas? Otra vez, se guardan en el sistema de almacenamiento de Azure, en los storage account de la nube de Azure, bajo todos los esquemas de seguridad que están allí. Realmente el dataverso tiene altos niveles, tiene altos niveles de seguridad. Vamos a ver, creo que por aquí lo puse. Power Automate, Power Apps. O está también. Aquí está, sí. El dataverso tiene varios niveles de seguridad. Sí, entonces, es algo de lo que me tenga que preocupar utilizar tablas del dataverso. La verdad es que no, no es algo de lo que tengamos que preocuparnos por temas de seguridad. Sí, ya que la seguridad está inclusive a nivel campo. Y es un tema que nosotros tendríamos que configurar. Se puede acceder al dataverso desde distintas herramientas de Microsoft. Y si estamos trabajando con un visualizador como Power BI, si ustedes ya han trabajado con ese visualizador, seguramente ya han encontrado un botón que dice dataverso, y es que podemos explotar la información que vamos guardando allí, y que vamos guardando tal vez de aplicaciones que estamos creando. Imagínense otra aplicación donde, pues, ejecutivos, representantes del área comercial, pues, van a los puntos de venta y toman una foto del producto como está exhibido, como está ordenado. Así que algunas empresas les llaman testigos. Toman esta foto de los testigos del producto, y esa foto en su aplicación al momento de guardar, bueno, se almacena, se almacena la foto y se almacenan varios campos allí. Y, bueno, después, ya sea en Power BI o en alguna herramienta de Microsoft, podemos nosotros leer esa información y hacer un consolidado de cómo está distribuido, cómo se está exhibiendo el producto, por ejemplo. Y, bueno, y entonces, pues, ahí empezar a trabajar con el cliente, si es que hay un tema de incumplimiento, se me ocurre. Bueno, toda esa información se guarda bajo todo, bajo canales de comunicación seguros, ¿sí? Y se accesa a ella bajo roles de acceso que se definen. Bueno, en este caso, yo voy a crear, voy a crear una tabla. Así es que estoy en el dataverso. En la parte superior tengo un botón que dice nueva tabla. Y allí voy a hacer clic para crear esta tabla. Solamente antes, permítanme ver, este, ok, no hay más comentarios hasta el momento. Nueva tabla. Nombre para mostrar, pues, en este caso yo estoy trabajando con cédulas, ¿verdad? Que le voy a llamar cédula. Nombre en plural, cédulas. Si ustedes están trabajando con facturas, bueno, pueden llamarle así. O si están trabajando con algún otro tipo de documentos que su organización se está procesando de manera manual. Bueno, pues, este es un excelente ejercicio para empezar a automatizar procesos manuales dentro de la organización. Es otro de los beneficios y objetivos de las plataformas low-code. Muy bien, pues, el nombre de la tabla es todo. Hago clic en guardar. Y en qué momento vamos a especificar los atributos de la tabla, ¿verdad? Bueno, pues, ahora la tabla se está creando. Ya tengo aquí la tabla, la tabla cédulas, ¿sí? Y ahora ya estamos listos para empezar a crear columnas en nuestra entidad, columnas en la tabla. Podemos crear columnas. Si tenemos ya varias tablas, podemos establecer relación entre estas tablas. Podemos definir llaves, llaves primarias, llaves secundarias. Y con los datos de esas tablas podemos crear formularios para consultarlos. Podemos crear visualizaciones. Podemos crear paneles para acceder a ellos. Pero la vez que podemos crear bastantes recursos relacionados a los datos. Recuerden que estas plataformas low-code están enfocadas no para, o no solamente, mejor dicho, no solamente para el rol técnico, ¿verdad? No solamente para estos desarrolladores. Si bien para ellos también está enfocado, está enfocado para todo aquel colaborador de la organización que tiene el interés y que tiene las ganas de empezar a desarrollar aplicaciones. Y no necesariamente debe ser del área de tecnología de información o debe ser desarrollador, porque está enfocado precisamente para los citizen developers. Si es cualquier persona del área de negocio que tiene interés en desarrollar, como ustedes pueden ver, no he tirado ni una sola línea de código. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Bueno. Entonces, voy a agregar columnas. Aquí tengo un botón que dice crear una nueva columna. Hago clic allí. Nombre de la columna, pues uno va a ser RFC. ¿Qué tipo de dato? Pues va a ser texto. Vean que tenemos distintos tipos de datos. En este caso, solamente va a ser texto, un formato del texto. Podemos crear un rol según el tipo de dato. Pero en este caso puede ser de correo electrónico, número telefónico. Simplemente va a ser un texto. Es requerido, sí y no. Requerido, recomendado. Es requerido por la empresa. Se puede utilizar para búsquedas, sí y no. Entonces, vean también un poco la forma como nos están mostrando la definición de un campo, ¿verdad? Aquellos que son amantes del SQL o son DBAs. Entonces, pues la forma ahora como nos dicen que esta es una columna y no un campo y el tipo de dato, pues hay distintos tipos de datos y formatos. Está enfocado para cualquier persona y no necesariamente para los roles técnicos. Bueno, pues ya está. El RFC es de tipo texto requerido y se puede buscar, guardar. Aquí la demora en responder obedece a varias razones. Un poco, un poco el internet, pero mucho más la carga de peticiones que tiene el data center de la región que se está utilizando en la nube de Azure para Power Platform. Bueno, ya está el RFC. Ya nos está mostrando esa columna y vean que hay 19 columnas más que son columnas predeterminadas que se generan cuando creamos una tabla por si es que las requerimos o podemos crear más columnas. Nueva columna. Voy a hacer clic. Clic en el botón más de nueva columna. Bueno, el RFC. La siguiente será razón social. Son social. También es texto. Texto. También va a ser requerido. Te voy a decir que esta no es necesario que se utilice para búsquedas. Muy bien, guardar. Sí. Sí, eso es correcto. Si recuerdas, creo que fue... Bien, siguiente. RFC, razón social. El ID, ¿verdad? El ID de la cédula. ID cédula. También es texto. Texto. Le voy a decir que es opcional y que no se requiere. Y que no se requiere para búsqueda. Guardar. Yo utilicé cinco campos. Bueno, voy a agregar los otros dos. Ya, sorry. That's right. That's right. Que es el código postal. También le voy a dejar como texto requerido y que se pueda buscar. Y el último es el régimen fiscal. En su caso, tal vez ustedes tomaron como dato el número de la factura, tal vez tomaron como dato la fecha de la factura, tal vez el código del cliente, el importe, como ustedes bien comentaron, ¿verdad? Algunos datos. Y finalmente, estoy emitiendo los acentos. Régimen fiscal también es requerido y no necesariamente servirá para buscar. Bueno, pues ya está. Ya tengo aquí los datos. Bueno, más que nada, mejor dicho, no los datos. Ya tengo las columnas donde se van a guardar los datos. Y estas columnas están asociadas a una tabla, que es la tabla cédulas. Perfecto. Ya tenemos, entonces, el modelo de inteligencia artificial. Ya tenemos la tabla. Y ahora lo que nos falta es automatizar este proceso que lea los documentos de un correo. Lea los PDFs que están en ese correo. Identifique esos segmentos de texto y los guarde en el dataverse. La verdad es que no nos va a llevar mucho tiempo. Digo, sin embargo, pues el tiempo ya se nos terminó. Pero esta aplicación, cuyo objetivo de negocio es precisamente ahorrar todo este tiempo de captura de información, no solamente eso, sino que a veces se pierden los documentos y dónde están. Entonces, es un ejercicio que dos horas, tal vez tres horas, queda listo y genera valor para la organización. Hay un impacto dentro de la organización. Ya para terminar este taller, se nos está acabando el tiempo. Voy a ir a la sección de flujos. Y aquí en la sección de flujos, que es precisamente la parte de automatización de procesos. Tenemos flujos de nube y flujos de escritorio. Para estos flujos de escritorio necesitamos una suscripción de un producto adicional. Y en flujos de nube tenemos distintos tipos de flujos. Un flujo automatizado, que es para un proceso de negocio donde no hay intervención manual. Un flujo de nube instantánea, que es un flujo que cuando hay un disparador, en ese momento, se empieza a trabajar y requiere de intervención humana, puesto que se le piden datos durante el proceso de ese flujo. Por ejemplo, un flujo programado, donde corre en cierto momento y también de manera automática, por ejemplo. ¿Cuál es el que utilizaremos aquí? Un flujo de nube automatizado. ¿Qué es esto de flujo de nube automatizado? Es un proceso. Es un es un parte de un proceso de negocio, tal vez todo el proceso de negocio completo. Son distintas actividades que van se van desarrollando de manera secuencial. Hay que darle un nombre al flujo, por ejemplo. Proceso proceso cédulas, por ejemplo. Ahí está. Y estos flujos comienzan cuando se dispara una condición, cuando se dispara una actividad, cuando hay un trigger. Es decir, un desencadenador o un trigger. Y es justo lo que estoy buscando ahora. Este flujo, que bueno, nada más me voy a quedar hasta el inicio, va a comenzar cuando se reciba un correo. Entonces, voy a buscar dentro de los desencadenadores o trigger, el que me interesa, que es cuando llega un nuevo correo electrónico. Ya está. Cuando llega un nuevo correo electrónico. Perfecto. Hago clic en el botón crear. Y listo. Comienza este proceso. Cuando llega el nuevo correo electrónico, ¿qué va a suceder? Aquí, bueno, ya no voy a terminar el flujo. Pero vamos creando nuevos pasos, ¿sí? Como por ejemplo, para cada documento que se esté actualizando, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Es correcto? Vamos a ver, permítanme a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Sí, si no, lo voy a aplicar. Aplicar. Aquí está. Aplicar a cada uno, ¿verdad? Agregaría un paso. Aplicar a cada uno. Aplicar a cada uno de los archivos PDF que están llegando. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Podemos agregar distintas acciones. Como por ejemplo, y aquí ya nada más estoy escribiendo la estructura, ¿verdad? Como por ejemplo, algo en el dataverso, como agregar una nueva fila. Y ya que esto terminó, podemos agregar otro paso. Otro paso de correo electrónico. Que sea enviar un correo electrónico. Por ejemplo, enviar. Enviar correo electrónico. Para cada paso, hay que especificar, ¿verdad? Hay que configurar ciertas opciones. Y todos estos pasos van encadenados. Una vez que identificamos el primero y lo hemos configurado, la información que sale de ese paso alimente el siguiente paso y así. Una vez que hemos terminado este proceso, pues ya queda en la nube trabajando y está detectando cuando encuentra un correo con ciertas características, como que sí incluya datos adjuntos y solamente aquellos que tienen datos adjuntos. Y características adicionales que se pueden configurar. Carácterías adicionales del desencadenador. Por ejemplo, aquellos que solo tengan archivos PDF, por ejemplo. Aquellos que solamente estén en el cuerpo del mensaje o en el asunto del mensaje de cédula o registro de cédula. Algo que ya identifiquemos. Esto lo podemos agregar como condiciones, por ejemplo. De hecho, aquí tengo un par de condiciones. La primera, lo que está verificando es que el cuerpo del asunto del mensaje, pues tenga la palabra cédula, con acento o sin acento, o también tenga la palabra cif. Esa es una condición. Otra condición que yo podría agregar es que el archivo adjunto, pues sea un PDF, por ejemplo. Y aquí me van a decir, oye, José, ya estás tirando unas líneas de código. Pues no, realmente son pequeñas funciones, ¿verdad? No es código como lo que tenemos los desarrolladores identificados. Son pequeñas funciones. Y es bajo esta metodología que se trabajan las aplicaciones en las herramientas de low code. Son funciones más que estar tirando código. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí la sesión, que nos falta terminar el flujo. Pero bueno, el tiempo se ha terminado. Dice aquí, ¿qué nos dice René? No puedo crear la tabla. Uno o más comandos no están disponibles. Ah, ok. Me imagino que no es que no hayas creado la tabla, sino yo creo que no se pudo crear el dataverso. Me da la impresión. Y yo creo que no estás trabajando en tu inquilino, sino estás trabajando con la cuenta del administrador. La cuenta del administrador es con la que se creó la suscripción. Y a esa cuenta del administrador se le cuelga un inquilino. Y con ese inquilino es con el que trabajamos. Sí, si no se pudo crear la tabla es por ese tema. Están trabajando con el administrador y no con el inquilino y es por un tema de permisos. Bueno, pues voy a dejar aquí la sesión. Gracias. 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 Gracias.